Pues cuando creíamos que íbamos a tener unos días tranquilos, parece que no, no va a ser posible y ha saltado la noticia, ha saltado el rumor de que Zinedine Zidane estaría pensándose seriamente aceptar una oferta del Paris Saint Germain. Vamos a hablar de ello. Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Pues sí, parece que ha saltado el rumor y ha venido de un periodista, el mismo periodista que confirmó que Kyliancito se quedaba en el Paris Saint Germain, ahora afirma con bastante rotundidad que está muy cerca o que incluso se ha consumado el acuerdo con Zinedine Zidane para entrenar a ese equipo parisino la próxima temporada. ¿Qué pienso yo de esto? Pues en principio me parece poco creíble, porque si yo me fijo en la trayectoria de Zinedine Zidane me ha parecido siempre un tío que con sus miserias y virtudes se ha manejado siempre por códigos de honor que van mucho más allá del dinero. He sido un tío que se ha ido de los sitios antes de que le echen, o sea, esa es otra. ¿Cómo calzaría que llegase al lugar de donde no dejan salirse a nadie el tío que siempre se ha alargado sin esperar a que le digan o a que le enseñen la puerta? También habría que ver eso, pero dicen que la oferta en cuanto a dinero es monstruosa. Le estarían ofreciendo unos 25 millones de euros netos, eso es lo que nosotros le estábamos ofreciendo a Kylian Mbappé. Supongo que incluso estarían dispuestos a ofrecer una prima de fichaje parecida a la de Kylian, porque estos tíos, lo del fair play financiero, se lo pasan por el forro y lo pueden maquillar pues como con esos patrocinios totalmente inventados, como el actual que ahora parece ser que la camiseta del Paris Saint Germain va a llevar el patrocinio de Qatar Airways. ¿Qué se podía esperar? Qué raro, ¿no? Que Qatar Airways patrocine al Paris Saint Germain. Pero en fin, el tema de dinero, siendo atractivo, no creo que fuese el mayor de los incentivos para Zidane, aunque bueno, no pongo, como os digo, la mano en el fuego por nadie y tampoco por Zinedine y a lo mejor tiene unos planes de convertirse en una especie de, no sé, de mentor, altruista, mecenas de proyectos y quiere el dinero a toda costa. Pero ya os digo que me parecería raro porque hasta ahora no parece haber sido un motivo que le haya hecho tomar decisiones en la vida. Así que por ahí lo que puedo estar viendo es que le estén ofreciendo otras cosas. Ofrecerle, por ejemplo, las posibilidades de fichar a troche y moche todo aquello que se encapriche, ¿no? De traerse por fin a Pogba, que siempre fue un deseo no oculto de Zidane, el conseguir a Pogba lo intentó cuando estaba entrenando al Madrid, pero las circunstancias no se dieron porque, pues bueno, en principio porque a ver a muy caro y se cruzó el Manchester United en la jugada, otro también, las famosas maniobras de Rayola y sus comisiones que nunca han sido bien vistas desde el Madrid y también que yo creo que los informes internos del Madrid indicaban que este tío, pues es una diva tóxica que al final terminaría enturbiando las relaciones del vestuario, así que siempre lo descartamos y me alegro, me alegro que lo descartáramos porque eso nos ha hecho descubrir, entre otros, a un gran Valverde. Igual que la negativa de Kylian Mbappé de venir nos hizo descubrir a un grandísimo Vinicius, así que al Madrid suelen salirle bien estas operaciones, pero como os digo, les pueden estar ofreciendo eso. Por ahí incluso he escuchado el rumor de que hasta le estarían ofreciendo la posibilidad de llevar a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo en el Manchester United, que no se ha clasificado para Champions, no debe estar nada contento y creo que no vería con malos ojos que encima le dieran una morterada de dinero y poder volver a ser entrenado por Zidane, que encima estaría juntando a Cristiano y Messi en un mismo equipo. Eso es tremendamente jugoso, si encima le añades que estaría Kylian Mbappé, pues aún mejor, incluso Neymar. Está también Sergio Ramos, al cual le tiene, como todos sabemos, un gran aprecio Zinedine. Y también está Keylor Navas, aunque creo que también está un poquito más de salida que de entrada. Así que por ahí pudiera ser tentador el hecho de que le ofrezcan una plantilla absolutamente ilimitada para manejarla a su antojo y capricho. Yo creo que Zidane tiene aspiraciones de ser seleccionador francés. Y por ese lado, a lo mejor incluso también le han ofrecido en 21 años, queremos que manejes el proyecto durante un año y luego vamos a hacer todo lo posible para apoyar tu candidatura a seleccionador una vez que termine el Mundial de Qatar y de Shams, como probablemente suceda, deje su cargo. Por ahí también puede ser tentador o incluso ofrecerle que sea a la vez entrenador del PSG y seleccionador de Francia, que es algo que se ha estilado en el baloncesto europeo. Lo de ser entrenador de club y a la vez seleccionador de un país no es algo tan descabellado y uno se puede llegar a imaginar cualquier cosa, ¿no? Y si no acepta por el lado del incentivo, si no le gusta la zanahoria, también supongo que pueden tener el palo de decirle, ¿sabes qué? Si tu sueño es alguna vez entrenar a la selección francesa, si no aceptas esta propuesta, vamos a utilizar todo nuestro poder, toda nuestra vileza, para evitar que llegues jamás a ser seleccionador y vamos a presionar de forma deportiva, de forma económica y de forma política, porque ahí está, como todos sabéis también, metiendo baza ese candidato manchuliano llamado Manuel Macron, Manolito Macron, que ya no sé si es presidente de la República o representante de Catar, que ya debe ser una sucursal catarí Francia, para lo que has quedado Francia, realmente la grandeur de Europa, pues la verdad es que también la deriva que está llevando Europa con todos estos asuntos, es absolutamente lamentable, qué podredumbre, qué asquerosidad, todas estas élites de la política europea que manejan las moquetas de Bruselas y los ceferinos de turno son de lo peor, apestan a cloaca y como tales, pues se comportan como auténticas ratas roedores de salón, es lógico que atraiga a muchísimas ratas toda esta política sucia, turbia y asquerosa, que cada día va a peor, porque estos señores de Catar están empeñados en demostrarle al mundo que todo el mundo, que cualquier persona tiene un precio y que cualquier cosa se puede comprar con dinero, ya lo hemos visto con el asunto Mbappé, hemos visto también las presiones en el asunto Chouameni y están, como os digo, con todas las ganas y están enloquecidos por tratar de hacerle daño al Real Madrid de alguna manera, creo que piensan que llevando a Zidane al PSG, eso nos haría daño de alguna forma y yo para mí, si Zinedine Zidane finalmente acepta lo que le ofrezcan, pues no le voy a guardar ningún rencor, sí me sentiría decepcionado porque le tengo como una persona de ciertos valores, pero bueno, pues también le vamos a reclamar, cualquiera sabe qué es lo que le están ofreciendo y cuáles son sus deseos, creo que estaría ensuciando su legado, pero tampoco podría borrar la historia que ha tenido con nosotros, ha sido un jugador que nos ha dado mucha gloria, ha sido un entrenador que nos ha dado mucha gloria y en ese sentido, pues nada, nada que reprocharle, qué le vamos a hacer, pues si el tío acepta estas cosas, pues sus razones tendrá, eso sí, cada vez que te enfrentes a nosotros, quiero que te vaya como el puto culo, vamos a destruiros deportivamente, porque nosotros siempre vamos a ganar en buena lid y la única forma que tendréis de pararnos es echarnos de alguna manera del asunto, tratar de borrarnos del mapa, sois como Serges en la película 300, voy a borrar todo rastro de que existió Esparta, de que existió Leonidas, voy a quemar la lengua de cualquier trovador que cante vuestras glorias y voy a destruirte por completo si no te unes a mí. Y Leonidas le dijo que la historia recordará que 300 espartanos se enfrentaron a un ejército de miles de soldados y que hasta un rey pudo sangrar. En fin, no sé qué os parezca a vosotros este rumor, supongo que en estos días veremos si se confirma o no, decidme lo que pensáis en vuestros comentarios, os dolería ver a Zidane entrenando al PSG, os da igual, lo veríais como un incentivo para vencerles aún con más ganas si nos toca enfrentarnos a ellos, sería otro incentivo adicional para generar o para crear y presionar para que se cree la Superliga. En fin, como os digo, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!